Este domingo 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro y por ello la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón tendrá el fin de semana una feria en el atrio del Parque San Isidro del General. Durante ambos días estarán exhibiendo y vendiendo libros a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar exhibiendo libros y vendiendo, van a haber varios toldos, también se van a regalar libros. Otra cosa es que por internet o por Facebook se están obsequiando 100 libros que sacamos de los que tenemos por ahí en nuestra oficina. Entonces la gente está participando, ese día se le va a dar a los que salen ganadores, el domingo. La intención es motivar a la población a leer y sobre todo los libros de escritores generaleños. Que la gente reconozca la importancia de los libros y sobre todo reconocer la literatura generaleña, ¿verdad? Que aquí hemos estado invisibilizados en cuanto a lo que educación se refiere, porque no han puesto en nuestros libros en los programas educativos y sería importante que a nivel de región se lea la literatura generaleña. También las personas podrán observar libros antiguos escritos por grandes personajes del cantón. Para invitar a la población o a los ciudadanos de Pérez Celedón para que se acerquen acá y puedan ver también algo muy importante, además de comprar libros, si gustan, observar lo que hay. La historia de la literatura generaleña, que la vamos a tener por ahí en un estante, donde se va a clasificar a partir de más o menos 1900, de los 60, 70 y hasta ahora, ¿verdad? Porque tenemos los libros, bueno, de don Alfonso Quesada Hidalgo, de don Humberto Gamboa y algunos así, pero libros antiquísimos, ¿verdad? Que es importante que la gente conozca esa historia. Desde 1995, el Día del Libro es una celebración internacional promovida por la UNESCO. Gracias.